Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de AgroRadio y, cómo no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Hoy, jueves 1 de junio de 2023. Pues precisamente hoy, esta noche, en la terraza del Círculo Cultural y Recreativo, a las ocho y media de esta noche, la sexta gala de la entrega de los galardones Tierra, Sol y Agua. En teoría estaba anunciado para el 19 de mayo, pero con las malas previsiones climatológicas e hicimos muy bien en suspender por el tema de la lluvia, ya es completamente en exterior, hemos decidido que sea hoy 1 de junio. Esperemos que no, no llueve porque el tiempo está loco o no. lo siguiente. Bueno, palos con los que tengo aquí. Vamos a presentar a los compañeros habituales. Gero Barranco, buenos días, hombre. Hola, buenos días. ¿Ya deseando que llegue esta noche? Y que de tu vida nos tienes abandonados, te mandamos WhatsApp, nos contestas. Mucho trabajo, mucho trabajo. Estoy como los políticos. A convocar elecciones, ¿o qué? Hemos salido de una y agarré con boca a otra. A la tupe, a la tupe. Bueno, Gabriel Barranco, buenos días, hombre. Buenos días a todos. ¿Estáis mismo para convocar elecciones? Yo ya las convoqué. Ya pasas tu época de convocar elecciones. Sí, sí, sí. Ya me han convocado en mi casa y mi mujer me ha dicho que cuando quiera me puedo ir. Pero te da la lección o me vas a comprarse de plástico solo. Esperemos que me vaya mejor que Pedro Sánchez. Y he contado una anécdota. Ya el edificio donde vivo actualmente está completo, pero al principio nos tiramos como dos años. que había dos pisos en la planta baja, uno en el primero y en el segundo estaba yo solo. Entonces alquilaron un piso, una pareja y tal, estaban de alquiler y fue gracioso que llego una noche a mi casa y me encuentro el pasillo lleno de bolsas de ropa. Ese lo he echado la parienta sin maleta. Lo he echado con bolsas. Aquí yo en el espectáculo digo, no me lo puedo creer. Esto te lo cuentan, pero hasta que lo veas. A mí me pasó una vez, ¿eh? A mí me pasó una vez. No se lo desea a nadie. La panza de plancha que yo pensé. Bueno, yo he hecho mucho de coña, a ver si se va a querer la gente. Bueno, vamos a darle los buenos días a Paco Sola, que es el invitado de hoy, técnico de Hortalán. Y bueno, ya ha contado que lo pasó una vez. Ahora te preguntaré sobre ese tema. Hoy va a ser un monográfico. Las bolsas llenas de ropa en los pasillos. Experiencia divertida. José Miguel Serrano, buenos días, hombre. Muy buenos días a todos. ¿Has tenido alguna experiencia similar? No, yo todavía no. Pero que tampoco se ha... Esperemos que tampoco, bueno, que... Que sí se da, yo, mapaño con poco. Yo te voy a contar una nota, pero al revés. Yo antes de casarme, pues me hice la tierra. Estuve una temporada viviendo en Dalía. Allí en la casa de mis sobreros. Que no lo deseo a nadie, porque eso de estar durmiendo en la misma casa. Pero la habitación no se ha parado. Y yo subo en lugar de vivir para agarrar. ¿Por quién ha cambiado de habitación, no? Y yo me fui, como dicen mi mujer y mi madre, que me fui para arriba con bolsas de plástico. Oye, la mujer muchas veces me dice de canción, ¿debo decirle a bolsas de plástico? Si un día me espera conmigo, me he echado para abajo con bolsas de plástico. Porque yo no me llevo en maleta. Pero tú fíjate el espectáculo que llega allí a tu planta, sales delante de eso y te encuentras en la puerta del piso, todo lleno de bolsas. Sí, sí. Eso era de carita. Pues menos más que se la dejo ahí, porque si coge y se lo echa en los contenedores de carita, ahí tiene un problema. Bueno, vamos a publicidad, vamos a meternos ya en materia. Vámonos a publicidad y vuelvo nada, en cuestión de dos minutos. Vámonos a publicidad y vuelvo nada. Vámonos a publicidad y vuelvo nada. Vámonos a publicidad y vuelvo nada. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ya si nos vamos a meter en temario agrícola y no de separaciones de pareja ni historias personales. Bueno, pues terminando la campaña y... ¿Cómo ha dicho yo? Terminando, empezando. ¿Cómo ha dicho Gabriel? Porque Gabriel está más que yo. Gabriel se puede decir que está ya en plena, ¿no? Pero bueno, yo ya le he dado un par de huertecitas a los pimientos. ¿Qué vamos empezando? Bueno, voy a mirar a la parte, José Miguel. Ya le decía José Miguel. Es la época del chancletazo. Todavía no has cortado la última sandía y ya están los primeros pimientos para cortar. Este bando de aquí. Este bando, finca en Ujijar, finca en Dalía. No, hijo de Miguel, vaya, ¿dónde tiene la finca? No, pero está terminando la sandía. A ver, estáis brotando en dos, ¿eh? No, estáis brotando. No, la semana que viene. No, ¿qué quieres? Si el semillero se retrasa, la semana que viene se clavan los primeros. La semana que viene. Por eso digo que el chaval también está ahora con mucho trabajo. Bueno, campaña un poco, el final de la campaña ha sido un poco de infarto, ¿no? El calabacín, un precio tal, que ahora está bien el calabacín. Ahora está muy bien de precio. El pepino, que estaba también aquí el compañero Mingo, que ha terminado, ¿no? A tomar viento. Bueno, ha repuntado un poquito, pero nada, nada del otro jueves. Y bueno, y lo que ha provocado infarto. El tema de la sandía y ahora mismo el melón negro. El melón negro, piel de sapo, pobrecito, ¿eh? ¿Pero tú crees que con el clima que tenemos hay ganas de consumir melón? Pero tampoco hay una bolicha de melón, ¿eh? Pero si al final, mira, yo recuerdo una anécdota allá hace... Es que los viejos nos gusta contar historias de la miri, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota hace 40 años aproximadamente. Tenía un almacenillo, mi padre tenía un almacenillo de 400 metros. Y en aquello entonces había muchos prézules en el Pozuelo. Y un día, pues, lo llama el de la corría del Pozuelo. Oye, Gabriel, ¿quieres prezules? No, 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 hoy no quiero. Oye, Gabriel, a la media hora. ¿Quieres prezules? No, 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 hoy no quiero. A la media hora otra vez. Oye, Gabriel, ¿quieres prezules? Oye, pues, ¿cuántos tenéis? No, son 400 kilos. Bueno, pues, tampoco son tantos. Pero es que no te los pida nadie. Si son muchos, no son muchos. Por lo de los menores, lo mismo. El problema no es que haya o no haya. Es que no hay consumo con el tiempo que estás haciendo. Sí, pero, Gabriel, a 40 céntimos no, pero a 20 céntimos hay consumo. ¿Tú crees que hay consumo? Pues tirándose tampoco lo veo. O lo guarda alguno por si acaso. Porque la mancha, bueno, los melones de aquí no son como los de la mancha, ¿no? Que los cortan a finales de julio y te aguantan hasta octubre, ¿no? Pero hay también un dicho. A un género que tú compres barato solo le puede pasar una cosa. Que suba. Eso está claro. Pues ya está. La lluvia no va a durar todo el mes de junio. Hay que ver las cámaras. Sí, todo tiene su sentido, pero yo qué sé. El que te lo está comprando a 20 céntimos, pues también se la está jugando. Porque no sé si lo va a vender o no. Está jugando a la baza a que a más en el tiempo entre el consumo y meterlo en el mercado. O hacer promociones. O hacer promociones, sacarlo más barato. Pero, digamos, yo no sé, no es el primer año que se han puesto las sandías a este precio a finales de mayo. Sí, no es el primer. No es el primer año. Puede ser que este año también el tiempo está un poco díscudo. El tiempo está revuelto y no hay mucha, por lo menos mi impresión, puede que no haya mucha plantación, pero sí hay muchos kilos en las plantaciones. Sí hay muchos kilos en las plantaciones. Lo que es durante la crianza, el cuajado y el engorde ha sido muy, muy bueno. Sí, pero las sandías que vienen ahora, dentro de la semana que viene, quizás la próxima, ahí tuvimos unos 10 días de levante, que esos los kilos no se ven tampoco tan eso. Pero, yo qué sé, otro año también vas viendo esa previsión de, coño, lo que viene detrás, pero no termina de arrancar. Porque, yo qué sé, vayamos a primero de semana. Pues sí, pues coño, le ha remontado la cosa, por ejemplo. 40 céntimos, 30 céntimos. Siempre los pelos en la boca. Que lo hacemos. Y ahora, por ejemplo, a esta altura de semana que estamos, pues escúchate tú. Escúchate tú, escucha 25 otra vez. Y se me cago en la hostia, ya se le han callado sandías 15 céntimos otra vez. Y dices que sí, que era lo que me daba, era lo que me daba, y he tenido que echarla. La hostia. Pero es que algunas veces... Yo no lo sé. Es cuestión de decir, no hombre, pero con un cliente este año, con una sandía, una... ¿Cómo se llama esta leche? La negra esta, la lisa, la jamaica. Con una jamaica absolutamente placera, todo calibre 2 y 13, de 8 kilos para arriba toda la producción, pues probablemente la empresa que más sandías saca en España, a vender España, llegara allí y decir, si me encantan, pero que no puedo sacártela. Que me la llevaba, pero si es que no tengo dónde mandarla. Entonces, cuando una empresa que hace muchos millones de kilos de sandía dice eso... Yo estuve el otro día en un almacenillo aquí logístico, porque hay por debajo el polígamo, para ver si me hacían el servicio de transporte de los pimientos que traigo yo de mi finca de Ujijá, para transbordarlos, para venderlos para un cliente, para otro. Y allí había unos cuantos pocos de sandías panonias, de origen sur del Mediterráneo. Bueno, alguna habrá también. Hace dos domingos, hace dos domingos, un trailer bajando al río Aguas, en la zona de Sorba, pues el hombre tuvo una salida de vía, tuvimos... Además, que hemos comprobado, claro, muchas veces hay rumores, ¿no? Nosotros, antes de avanzar o decir cosas, pues nada, nos contactamos con la Guardia Civil de Sorba y nos confirma que es cierto, que un camión encargado de sandía, que tuvieron que descargar la sandía para poder sacar el camión de la... Vienen en voz de esos tipos de madera, con tablillas de madera y... Si eso... Ha pasado... Es inevitable, ¿eh? Bueno, es inevitable. En fin, no es de nuestro agrado, pero es inevitable porque, bueno, nuestros señores y señoras políticas... Otros dos en el lenguaje inclusivo. Es que si no, luego me critican, compañero. Es decir, que están... Ellos sabrán si es que están en coger sobre o en qué están, que favorece mucho la entrada del sur de Europa, como tú bien dices, al sur del Mediterráneo y a los productores europeos, pues oye, pues que les den. Hay que decir que para la próxima campaña el Reino Unido ha ampliado los acuerdos de colaboración comercial con la producción agrícola del Reino de Marruecos. Espero que cuando les corten el rollo como pasa este año no vengan aquí a Almería a llorar. Pues espera en vano. Lo harán. Lo harán. Pero es que manda narices. Y depende de cómo nos pille, pues le sacaremos el pañuelo y le sacaremos las lágrimas. Si nos pilla con... Con productos. Con productos, pues lo haremos. Sí, pero es que yo... Es que eso es comercio. Pero en Reino Unido vendieron que es que era España que no les abastecía. Algo tienen que decir los políticos de allá también. Que parece que tenemos a todos los malos. Algunos también pueden ir afuera. Hombre, yo creo que... Buena reflexión la tuya. Que lo de Boris Johnson es difícil de superar. Bueno, fíjate, no hagan dinero para comprarse un ping el tío. Siempre viva espelumnado. Descarado, descarado. En fin, bueno, pues ese es el tema de... Ya estamos con los coletazos de esta campaña. Y pensando... Ahora hablo con el bando de la derecha. Estaba también. Estaba también. Es que está a mi derecha. Si estuviera a mi izquierda, te lo diría. Pero está en la derecha sembrando pientos, ¿no? ¿Cómo está Dalía? Pues ahora mismo, yo creo que en esta semana... Para la que viene sí queda Dalía sembrado. Vamos a poner que el 90% de los pingüinos tengan sembrados. Ahora mismo está ya bastante avanzado. Yo creo que ahora mismo estará un 60-70% mientras sembrado. Pero se ha retrasado un poco también por la lluvia. Bueno, la semana pasada, pero no. Pero estamos hablando de que se ha retrasado días. Al final vamos a tener que sembrar porque mirábamos el tiempo lluvia todos los días. Entonces, al final vamos a tener que sembrar. Pero que yo creo que para la semana que viene sí queda todo sembrado. Yo creo que más miedo que tengo ahora mismo a la siembra es el bichito nuevo este. Paroispino. Paroispino este de Dios. Eso puedo hablar de esto, hombre. Que aquí no se pone nadie de acuerdo. ¿Cuál va a ser? Porque no sabemos nadie cómo lo vamos a matar. De verdad. Antonio, que estás cuajado. No, no, que estás cuajado a tú. Pero que para cuajo es el que consigues con eco-top de héroes especiales. Es un cuajero el que tiene José Miguel que le echa la señal y se ha quedado como que me dices. Gabriel, Ujija. Bueno, Ujija es una vez como pequeñica. Y allí se... ¿El paroispino ahí? ¿El paroispino? No, no. De momento, no. De momento. En la Lía tampoco se ha visto, ¿eh? No, que me ha dicho que no. Ya hay finca. Ya hay finca. Yo no he visto nada. ¿En esta siembra? Ya hay. Yo no he visto todavía nada. Ahí ya es la bulla. No hay ninguna disparate, pero ya hay. Allí se está empezando a sembrar. Este año se está poniendo muchísimo menos pimiento por el tema del calor del verano pasado. El calor del verano pasado fue bueno, ¿eh? Y bueno, luego hay algunos como yo que llevo dos meses sembrados. Dos meses y medio. Lo tuyo era pimiento. Pimiento Palermo. La Muyo y Palermo. Los precios de la Muyo ahora mismo son espectaculares. La Muyo no lo digo, pero la Muyo. ¿Son espectaculares? Pues sí. A ver cuándo cojo rojo. A ver cuándo se ponen rojos. No, ya te tiene que faltar mucho. Ya no habías sembrado, ya te tiene que estar... No, el verde le daba un par de vueltecillas. Pero que la Muyo está a un precio espectacular ahora mismo. Estaba coja el pimiento. Esperemos, esperemos. Lo que pasa es que con estos tiempos de nubes, pitos, flautas, blanqueos, pues también he perdido bastantes florecillas. Es normal. Así que para el año que viene me estoy planteando pues no blanquear y poner tela de sombreo. ¿Tela de sombreo o de esta... Automática. Automática, vale. Automática. A mí me parece una locura estar quitándole luz a un invernadero desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana y desde las 7 de la tarde hasta que os cubrezca en esta fecha. Yo las cosas que he visto en verano con malla de sombreo van mejor que con plástico. Hay en Darro, en... Que van mejor con... No, pero... Van mejor con una malla de sombreo. En invernadero en malla. O sea, por lo menos... Bueno, a lo mejor directamente en malla y a lo mejor hay que plantar un pelín más tarde de lo que has plantado tú. No, pero yo... Pero en verano la malla lo agradece. No, yo me refiero a lo que es malla dentro del invernadero. Dentro del invernadero. Yo lo que he visto con... En lo tomático. Había malla de sombreo, o sea, era malla y malla de sombreo. O sea, el invernadero era de malla y luego había una malla de sombreo y de urbanización. Pero ¿qué malla pones? ¿Qué media pones? ¿Qué media pones? ¿Qué media pones? Ese es el problema. Porque quieres una época, quieres una cantidad de sombre y tú te vas a estar cambiando las mallas cada dos meses. Eso... No estamos... No, pero... Que no los semilleros, porque los tienen los semilleros, las mallas. Sí, pero... En realidad, una vez que la planta se regula y entra el cuaje, siempre la tiene la misma. Claro, bueno, ya... El planquete es que blanquea. Cuando entra el verano... No tiene por qué, no tiene por qué. Es que no tiene por qué. No es lo mismo plantar en verano que producir en verano. Correcto. No hay guay. A ver, tú piensas que yo, tú piensas que yo, dentro de un mes, tengo las plantas, por en torno al metro sesenta, metro ochenta. Para primero del mes que viene. Entonces, yo ya tengo una masa vegetal allí, un... Ahí va... Lo único que sí, y no es tanto la humedad relativa como la temperatura. Por eso, tendrá la nebulización pero con mucha ventilación. La nebulización, el invernadero de Maya va espectacular. Por lo menos lo que hemos visto... Sí, yo tengo nebulización también. El invernadero de plástico va bien, pero el invernadero de Maya va muchísimo mejor. Además, fíjate que con todos los peseteros que es Palermo y el tercer año que pongo Palermo. O sea que no me da miedo la peseta porque con la nebulización se controla bastante bien. Esta semana he estado hablando con un agricultor que tiene finca en la zona del Valle de la Almanzora y me ha llamado mucho la atención. De hecho, cuando esté la finca en producción quiero ir por allí a hacer un pequeño reportaje. Siembra en la calle, entonces monta un emparrillado. O sea, el mismo emparrillado que tienes en el invernadero, monta un emparrillado y encima le pone malla de sombre. Sí. Si es que es lo que... O sea, no malla, malla de sombreo. Me ha llamado mucho la atención. Para quitar la intensidad de luz. Exactamente. Y esas mallas ahí no se pueden para habitar bichos, es simplemente para quitar sombre. Ahí tendrán lagartijas, vamos. Ahí, ahí en... Al aire libre si se maneja bien no hace falta. No hay tantos problemas de bichos, como parece. Más que nada porque hay muchísimos bichos que se comen a los bichos. Exactamente. Es un equilibrio, es un equilibrio, pero vamos, que el tío tiene 100 hectáreas. Me ha sorprendido mucho. De hecho, si no pasa nada el 13 de junio lo vamos a tener aquí. Hemos estado... Me ha sorprendido ese tipo de cultivo. Digo, que tenga calle, todo en calle. Ahí no hay protección alguna. Ahí sí tiene que haber equilibrio, equilibrio. Es que hay más de unas... Algunas veces que los invernaderos ahí en la sierra, los cultivos de verano, donde están los problemas de virus y de bichos es en el invernadero. En el de la calle, no. Porque de la sierra hay más oreos que... De forma natural, ¿no? Hay más mariquitas que pulgones. Es que depende de las zonas que tenga el invernadero. Yo, por ejemplo, yo tengo un invernadero que se ve como completamente pegado al cerro. Bueno, el cerro. Y luego tengo también ahí un olivo, y la crisopa se reproduce ahí. Y casi casi que hace que muchas bajo bandas para que me entran bichos. Es que tengo la crisopa ahí y mi sogra me dice ¿supa también el olivo? Digo, sí, sí, ya te lo ha subido. Pues chida. Me acerco a ellos están llenos, están a tope de crisopa. Esperemos que tu sugra no esté escuchando el programa. El ciblico no vea. Pero es verdad, no es cierto, la primera supa es que no se las doy porque ya empiezan a hacer las puestecillas, las vean, que ponen las puestas en el olivo y luego es que te se meten en el menadero cuando salen. Bueno, pues, parvispino, bicho, virus. Paco, el virus, ¿cómo está el tema del virus? El virus de... después te hablamos de todo. Ahora mismo hay cuatro pimientos plantados y lo que hay, lo que puede haber es porque hay algunos, yo, pero los que estoy viendo, no hay virus. Hay poca cosa, muy poca cosa. Lo típico que te puede venir de semillero, cuatro matillas, el orio ya en Dalía se empieza a ver, en las plantaciones que yo tengo en Dalía y un par ya, la más delante ya se empieza a ver, no hay gran problema de virus. El parvispino no lo he visto, puede haber algún caso en Dalía, yo creo que no es tanto de que esté allí como de que se haya subido. Yo sé que se ha visto pero en fin, que ya el año pasado tuvieron problemas. Yo ahí se ha... Yo he oído los tiros pero no he visto ninguna. El parvispino el año pasado, claro, yo antes de trabajar en Hortalan trabajaba en Naturchois, o sea que aquí en toda la zona de Zona Cero, de Tierra de Almería, pues tengo muchísimos clientes y el año pasado sí se luchó abrazo partido y en mi opinión la base inicial para los daños iniciales cuando se comen el cogollo es el orio, orio muchísimo, sobre, como aparece por focos, vacía prácticamente un mote de orio en dos o tres focos, o sea que estamos hablando de hacer suelta que encima de la planta al final caen 500 orios, no estoy exagerando, y parar así los primeros focos y de cara a lo que aparece después a los daños en Trunca, ahí sí habrá que trabajar con Crisopa y por el orio ahí no va a estar tanto por abajo y sobre todo proteger a esos auxiliares. Yo creo que la tendencia ahora que es que bueno ya cuando llegaba octubre pues el problema del trillo estaba resuelto, al problema de la mosca le quedaban dos días y ya nos preocupaban los pulgones, las no sé qué, las no sé cuánto y si había que cargarse el orio nos lo cargábamos y hasta luego o si había que bajarlo lo bajábamos y no pasaba nada, ya esas cosas no funcionan, ya hay que mantener los bichos hasta Navidad. Yo te he hecho más problemas, yo por ejemplo, yo mi forma de pensar o mi forma de que yo voy a trabajar este año voy a intentar tener su esquí bastante más fuerte que en ningún año y quizás suerte más su esquí que en ningún año yo he hecho aquí muchas veces la cantidad de su esquí que yo suelto y siempre suelta muy poca cantidad de su esquí porque no me hacía falta realmente, pero voy a intentar llevarlo mucho más fuerte porque es para ver si no trabajan en la hoja entonces es una herramienta también para buscar que el orio baje y como has dicho las sueltas, yo veo más las sueltas cuando hay que hacerlas puntuales en vez de suelta orio o suelta el ninfa. Hacerlo como tratamiento. Yo mi opinión. Porque aquí no se pone nadie de acuerdo. Mi opinión, el año pasado tanto yo como un compañero Javi Castillo yo venía de Naturcho y él venía de Cristalplan o sea que en esta zona teníamos clientes a puntapiés por nuestro grueso de clientes en un arranque una finca de ecológico que entró arrancaron al lado algo de Parvispinus porque entró un ataque bestial con los pimientos como el sobre de grandes antes de echar primer aguita teníamos no sé un 60% de plantas con daño de Parvispinus había también mucha muja blanca que ya digo que se había arrancado el swissky hervía en la hoja y el Parvispinus hervía más yo no he visto actividad real de los ácaros sobre Parvispinus y coincido mis observaciones lo diga yo pues bueno son cosas que he podido ver yo que son fincas lo que está haciendo la holandesa la universidad holandesa porque ellos tienen mucho problema de Parvispinus en ornamentales donde el trabajo siempre se hace con ácaros están viendo que no hay respuesta se están desplazando hacia orio y hacia Crisopas en las ornamentales donde tienen Parvispinus yo sinceramente creo que no va a haber no va a haber de verdad efecto de los ácaros por lo menos de swissky de cucumeri no sé en mondorensi creo que tampoco y lo de la suelta de orio en ninfa es cierto que las ninfas comen más o sea en crías cuando tú estás criando orio cuando están en estado de ninfa es cuando más comida que echarles es como los niños de 15 años se comen una vaca rellena pajarillos pero las ninfas son más delicadas o sea saltar en un invernadero depende también de las condiciones del invernadero pero un invernadero buscando floración con poco blanqueo con humedades muy bajas soltar ninfas pueden mandar a hacer mandar a los niños a hacer el trabajo del hombre sí pero bueno las ninfas es para que mueran las ninfas ya saben las ninfas es para que se trabajan como y pero si el problema es que se mueren antes de comer el problema es que se mueren cuando las sacan de cría en unas condiciones buenísimas y las sueltan del invernadero o sea si se morirán después de comer entonces creo que ahí los adultos son más resistentes que puede hacer un porcentaje de ninfas sí pero las sueltas solo de ninfas y además las experiencias que se hicieron el año pasado con sueltas en ninfas tampoco yo he dicho para ir a los pocos y por ejemplo yo lo que he dicho de tener suiki fuerte es sobre todo para que el orio tenga alimento es para dar alimento está en pan de principio el orio el orio come parvispino y mucho o sea es que el orio come parvispino si precisamente el el pero el problema es que no se baja la hoja a comérselo pero el problema el problema de que se baja la hoja no se va a bajar la hoja ni el orio ni la ninfa ni nada o sea hay que trabajar con otros depredadores y yo creo que las sueltas de crisopa cuando empezamos a tener una población de mosca blanca un poco más alta que ya la crisopa tiene comida pueden ser fundamentales en Dalí a lo mejor no conozco bien no conozco el ciclo del parvispino Dalí aquí en el poniente cuando estamos estamos hablando de primeros de septiembre cuando empieza a subir la mosca blanca introducir crisopas de cara que cuando de verdad hay parvispinos que es en octubre que es cuando alcanza el máximo de población y te puede hacer ese daño en la tronca tengas crisopas por ahí yo creo que es importante y más importante que todo eso que es de lo que centro yo aquí me quiero ir cada cual cada lo que quiera más importante que todo eso es el mantener la planta clara o sea los detalles hay que llevarlos californias como si fuesen la muya o sea no podemos tener esa troncada esa panza de hoja porque cuando deshojamos es tarde cuando deshojamos es tarde de hecho los menores daños de parvispinos se han visto en variedades muy muy claras variedades que a lo mejor la gente no las pone por el entrudo tan largo o la hoja tan pequeña no son variedades al menos son de calibre grande la mayoría pero ese tipo de variedades muy abiertas es donde de verdad no había daño de parvispinos y en variedades por lo contrario muy cerrada es donde sin ver mucho parvispinos cuando te han metido a cortar tenían media tronca toca al final no creo que haya un bicho que se vaya a comer bien el parvispino no creo que lo haya hay que combinar el tener depredadores que bajan abajo el achar mucho orio al principio para que no quede población residual y sobre todo yo en mi opinión llevar los pimientos claros si pago bueno es que ya ya estamos metidos también es que no hay ninguna casa que se ponga de acuerdo en qué hacer con esto y yo escucho en una casa también no sé qué tipo de bicho porque no sé todavía bien de eso pero de cortar algo en el suelo buscar combatir el parvispino directamente en el suelo escucha algo pero no sé exactamente no sabría decirte cuál es este pero algo para combatirlo en el suelo mi opinión sincera después de un año peleando contra el parvispino y sabiendo un pelín de bicho es que en general se está hablando de suelta todo lo que tengo a ver si funciona algo vale y yo creo que por ahí sinceramente no van los tiros y mañana ya aprovecho bueno mañana hoy hoy el día uno por la mañana vamos a hacer una charla interna para los clientes de Ortalán donde la misma exposición que hice hace unos meses para acera para un evento de acera va a ser la misma y no van por ahí los tiros mi protocolo va a centrarse en Oriu Crisopa y Detalle así de claro así de claro pues cada uno estáis dando una cosa diferente sí sí y lo reconozco y lo reconozco había un año para trabajar todas las casas y no se ha puesto de acuerdo todavía yo no yo no trabajo en ninguna casa yo soy técnico de campo pero bueno pero me he dicho que no está viendo un protocolo es claro una cosa que lleva poco tiempo tampoco la granja me hace mucho daño y hubo tiempo para estudiar pero me refiero que no las cosas no son tan fáciles la curva de aprendizaje de Parvispinus no la no la sabemos todavía o sea no sabemos de verdad cómo se comporta Parvispinus estamos aprendiendo aprendiendo también creo que cada una abarrío un poco para su para lo suyo o sea cada una abarrío para su dicho porque yo no quiero mencionar escasas de ninguna escogeta pero tú tienes una jornada de una casa y es lo que estamos hablando y podemos soltar más voy a echar más billetes pero no te estamos dando nada claro yo ya te digo no estoy planteando nada de ácaro yo estoy hablando que lo vamos lo estoy diciendo lo voy a decir hoy lo dije ya con acera estoy hablando de una suelta de si va Parvispinus 8 oris por metro aparte de los focos de un refuerzo en octubre y de una suelta para principios de septiembre de crisopas de 1 o 2 cubos de 1 o 2 individuos por hectárea de estalle de la planta clara y sobre todo conservar esos bichos o sea no vale no vale el pacífico flojo de closet 1 o 2 por metro 1 o 2 cubos de 10.000 crisopas bueno por hectárea soltando la crisopa perdón un inciso soltando la crisopa como hay que soltarla no vale soltar la crisopa en 10 montones en la finca o sea las crisopas son extremadamente depredador competitivas y a no ser que tengan mucha comida se van a comer entre ellas entonces si tú sueltas 10.000 crisopas en 100 montones has soltado 100 crisopas que es un coñazo soltar crisopa en larvas si quieres ahí se puede optar por la formulación que hay en pupa soltándolo soltándolo antes soltándolo con el con el orio para que digamos empiece a volar vaya poniendo sus huevos y tener las larvas en septiembre es más cara se puede optar por otra cosa pero lo que no vale es soltar un cubo de crisopa en 10 matas porque así acabó antes hay que repartirla con cucharas además cucharas de comer sopa una cuchara de comer sopa en catragón y entonces tienes pues 2.000 crisopas por hectárea se va en cada montón si hay 2 o 3 se van a comer pero luego se repartirán hay que conocer para este tipo de plagas hay que conocer mejor a los auxiliares que tenemos y organizarlo lo que hay que ver es que ciclo tiene el parvispino en Dalías o sea aquí lo que hemos visto es que el parvispino alcanza en el poniente la mayor cantidad de parvispino estamos sobre octubre a primeros de octubre es cuando de verdad hay mucho parvispino cuando de verdad se empieza a repartir empieza a pasar de un invernador a otro sobre todo si empiezan a raccafinca es cuando más hay y cuando hizo daño una población muy baja hizo el daño este en la troncada no sabemos cuál es el ciclo en Dalías todavía o por lo menos yo no lo sé Antonio que estás cuajado Paco Ejo el que consigues con el Cotop de Erogra especiales ya pensando en Pientos porque en Santín de Loña un poquito Paco ya nos dejamos de pensar porque ya el daño está hecho pero Paco por ejemplo digamos tu protocolo va todo en relación a control biológico pero si nos viene un verano como el anterior digamos las temperaturas las condiciones no son la gente que arrancó parvispino el año pasado los primeros que arrancaron los primeros casos graves se fueron a control químico empezaron a decir se retrasó el orio venga 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 por lo civil o por lo criminal y al final lo que pasó es que cuando hubo que saltar el orio pues el orio hacía así y daba la vuelta y al final comió el parvispino y los primeros que arrancaron todos los casos iniciales fueron los que se fueron a químico aunque parezca mentira el caso este que he contado con un 60% de parvispino con la planta como el sobre o sea sin echar la primera dita al final de 9 hectáreas el hombre arrancó 3 las otras aguantaron hubo que saltar una cantidad de orios que no te puedes ni imaginar 37 orios por metro ¿vale? pero es que no hay nada pero terminó la finca terminó en ecológico y terminó quizás peor porque como no le echaba cuenta a la finca no la blanco en su momento no le echó la abandonó un poquillo pero la finca terminó y el hombre salvó la campaña y la gente que se fue a coger la pistola acabaron arrancando que es cierto que una aplicación de Minecto Alpha te puede ayudar algo que las aplicaciones de biuberia vacía en el suelo también pueden ayudar ¿le habéis visto algo a Minecto Alpha en el suelo? ¿pero regados o matados? no te puedo decir que los sulfates entonces habrá que tener que meter los regados ¿pero has visto cosas? ¿has visto cosas realmente? he dicho que te pueden ayudar te pueden ayudar el Minecto Alpha pasa como le pasaba al momento cuando empezó que tiene una mortalidad de Nilfa más o menos estoy hablando de que ayude de que arregle o sea ¿y de...? ¿Sale que algo? Minecto Alpha no es un producto no es un producto barato no es más caro que otro no, pero bueno es un producto que se puede gastar no, estamos hablando si al final el problema de verdad si y luego el Pervispinus aparece muy muy focalizado se aparece muy muy focalizado e inicialmente es que aparece que tiene una Mazda y no hay más si por eso nos creemos que era araña blanca al principio bueno los primeros los primeros casos se confundieron si bueno hay que dar la vuelta a la hoja y ver que hay 200 ninfas de perdón 200 larvas de 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 orio de parvispinus perdón en la misma hoja que eso no se ve con el otro que por eso digo ten en cuenta los ácaros van a atacar igual que pasa con la franquillela atacan el primer estadio del tri solo la larvita pequeña y eso en parvispinus dura unas dos horas perdón unas dos horas unos dos días o sea si tienes 200 200 larvas que duran dos días en esta cuántos suites que hay que tener por esa hoja para que se las coman todas porque en la mata de lono no hay explico por eso digo que es localizar los primeros focos y enterrarlos en orio que ni falte cara ni falte mano una hostia pero pero Paco mucho trabajo de ojeaón no pero déjame te lo estamos haciendo el pulmón con la araña es otra marca más pero si tienes una finca de una hectare de dos pero el tico que tenga 20 pues no el agricultor que mejor ha controlado donde vi el primer parvispinus y el que mejor lo ha llevado a controlar tiene 86 hectáreas y pone 30 y tantas de pimientos y tenía 15 o 20 en zona complicada cuestión de decir esto hay que hacerlo y cuando yo le dije echa un bote lo parta entre focos de nuevo foco o bote ostras o sea al final es decir bueno esto es así de complicado pero también hay que tener buen riñón para eso no 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 al final está viendo que si no lo controlas se te va la cosecha se te va una inversión que son 50.000 pavos al final ¿quién controla quién? que digo que el problema el problema grave de parvispinus no ha sido ese el problema de parvispinus ha sido fincas donde se ha hecho un trabajo normal no se ha visto parvispinus en cogollo no se ha visto una hoja de risa y de pronto cuando se han apartado las hojas hemos visto 3 kilos 3 kilos marcado y había muchísimos parvispinus marcado y había había mucho parvispinus pero o sea mucha marca de parvispinus pero muy poco parvispinus pero tampoco se ha buscado si es problema que tiene porque por ejemplo yo no había pasado que cuando se ha venido a buscar parvispinus y así cuando se ha estado libre y luego se han visto los daños a media altura más allá a la quinta sexta quinta hace cuando se ha visto los daños del parvispinus y tal entonces es que no lo estoy viendo había mucho pinto marcado yo ya te digo hay que aprender el parvispinus es muy fácil de distinguir tiene una rayita aquí blanca o sea yo es curioso cuando yo dejé el año pasado por aquí por tierra de almería cuando yo dejé de ver parvispinus de pronto todo el mundo veía parvispinus y lo único que pasaba es que el trip normal en invierno se vuelve oscuro se vuelve más negro o sea no se trata de que el trip sea negro se trata de mirar comprarse una lupilla que hay que dejarse la vista no, no, claro yo tengo que llevar lupas yo ya de cerca no veo y que ya hay que mirar ya hay que mirar detalles tanto en el pulgón como en el parvispinus como en todo ya hay que mirar detalles que no vale con decir esto que aquí hay una cosa negra en la flor no, hay que mirar otras cosas ya para saber si es uno u otro te está complicando esto sí y más que se va a complicar ahora cuando esté el cuaderno de campo en activo otra vez ya hablamos de eso el último ya hablamos de eso el último no, hay hay cambios ya hablamos de eso el último pero hay países que lo van a aplicar de tal manera totalmente distinta a la de España desarrolla eso no, es que solo se va a aplicar en España no, no, sí a primeros de años lo tienes, ¿no? sí, pero que solo se va a aplicar en España ya, ya, ya es decir, tú en Portugal que lo tenemos aquí al lado o nada nadie en principio va a hacer el trabajo este o sea, una cosa que ha salido vamos a ver si los que entren nuevos en el gobierno hacen algo por los agricultores es posible, es posible ¿estás seguro tú? ¿cuántas veces tenemos? ¿cuántas veces tenemos? escúchame esto es como las sandías bajar más no van a bajar yo he puesto yo he puesto yo he puesto una interrogación a ver si yo voy a contar a ver si voy a contar algo de los post-programas hace poquito estuvo Gabriel Branco y en el post-programa donde vamos a discutir y es donde se discuten las cosas de verdad se hablaron cosas que no van en el sentido que tú dices Domingo y con desarrollando por eso a lo mejor hace falta alguien que le apriete los machos pero pero eso ya digo que hay cosas que aquí no se pueden hablar pero después en la cerveza se habla y se puso encima de la mesa que no va la cosa por ahí ojalá se arrepienta y si es tiempo a la voz de ayudar a los agricultores mira yo es que entrando ya si vamos a entrar en política yo es que dudo de que todas estas últimas leyes que se han ido aprobando se anulen como la ley de la vivienda pero bueno pero habrá que echarse para adelante como hace Isabel Ayuso en los madriles ¿no? totalmente con dos varios en fin Antonio que estás cuajado que me estás cuajado ahora me espabila yo me he venido arriba que pa cuajo el que consigues con el coptop de héroes especiales eso sí que es un cuajo y no el que tengo yo algunas veces bueno pues señores vamos a hablar de lo que se está hablando ya desde la asociación de de semieros que está ya planteando restringir la visita a los semilleros o tener días con concretos con horas porque bueno se está hablando de esa transmisión de enfermedades dentro de los semilleros y los semilleros pues ya han decidido tomar medidas al respecto ¿cómo veis esa medida? yo ya hace año y medio que lo comenté aquí en este programa que el semillero que pusiese un departamento donde no se admitiesen visitas que contase conmigo hay algunos que lo hacen ya hay algunos que lo hacen pero yo hace año y medio lo veía como una oportunidad de negocios de gente que realmente no quiere que nadie entre a ver su planta o haya alguien al lado de su planta entonces yo es que no sé que le aporta a un agricultor para saber la planta bueno yo voy a decir yo creo que si está muy bien eso que que pongan días para poder ver la planta pero yo por ejemplo yo voy a sembrar mis pimientos yo el otro día fui a sembrar mis pimientos y como la leche de la lluvia pues tú has retrasado la siembra y tienes que tomar la antigena o sembrar o arriciándome con la lluvia o no sembrar y yo paso tengo que ver mis plantas y yo decido si la siembro o no la siembro sabiendo que ellas tienen límite de fecha lo que no veo con la gente tres veces a ver la planta cuando están chicas pero es una tontería totalmente pero si yo tengo que tomar la decisión si mi planta o la aguanto o no la aguante tengo que levantarla una semana pero esa decisión la tomo yo entonces tendré que verla te traigan dos bandejas a la puerta o alguien con un vídeo te lo estás viendo ahí una pantalla bueno pues te voy a decir llegué al semillero y este viaje en Campo Gito de Alía te han dejado solamente para verlo los martes los jueves y yo fui un miércoles y me mandó pues me mandó un vídeo el perito que ocurrió así como estás diciendo pero bueno no criándomelo fui el jueves a verla pero ¿qué crees que te diga? porque él me enseña una planta y ya está y ya está tú ya no yo quería que es mi tablilla es mi partida no es que y no es eso es que una planta está tocada si la peoran un maltratamiento y porque lo primero que te dicen ellos una es que la retiran no hay que dejar no hay que dejar ahora si está tocada de tri lo que sea yo me puedo quejar te retiro la planta y solo veo yo si está allí estira una vez que también los carros no se ve nada pero estirada si es cuando se ven las cosas y si tienes que tener una queja de que tú vengas tu planta toca de tri venga o venga un tocado un maltratamiento pero a lo mejor debería de acompañarte a algún personal para que tú no toque otras partidas con las manos sucia tocan mi partida ahora lo están haciendo así no entras tú solo está acompañado con una persona te espera allí entraba uno sabía y va mostrando así de esa manera yo no creo correctísimo pero que esa fue la parte que puse con la lluvia la que puse el lunes no fui a verla directamente era mi fecha oye está para poner así y no iba a verla porque no me hacía falta ver esa planta la verdad pero la otra sí tenía que verla porque yo tenía que retrasar mi planta una semana por el tema de la lluvia y esa adicción la tomo yo vale deja que se manifieste José Miguel hombre yo también lo veo bastante bien en Hortocampo con el semillero que yo trabajo hace ya también tiempo siquiera puedes entrar evidentemente te acompaña alguien pero por regla general tú llamas oye Javi oye quién sea Isma cómo está la planta te manda un vídeo con una referencia siempre te pone una reglilla o algo un tipo un vaso de plástico para que más o menos sepa la referencia y poco menos el día de antes oye cárgala que por la mañana que por la mañana veo por ello Paco el profesional o el técnico mejor dicho Paco dice que hay que ver la planta no yo lo que digo es que desde hace muchísimos años cuando sales fuera de fuera de Almería y vas hacia el norte vas a zonas digamos en principio más civilizadas en principio en principio dicho en principio o en teoría como lo quieras decir cuando cuando pasa una finca cuando pasa una finca y no eres el personal de la finca que se ducha se desinfecta y se pone la ropa específica que hay en la finca muchas de ellas incluso con servicios de guandería hablo de finca ni siquiera hablo de semillero pues vamos lo de los chinos vestiéndose para el COVID no tiene nada que ver o sea mallas de plástico tal y cual no te dejan meter no te dejan meter el móvil si te dejan meter el móvil si lo fundas con film de tú y un tío ahí diciéndote no toques las plantas no toques las plantas no toques las plantas eso he hablado de hace 5, 6, 7 años en Holanda que que vayamos acercándonos a eso bien me parece bien lo que no es normal es que antes pues bueno en pleno yo que sé en plena época de lluvia con un ataque de bacterias en tomates pues a casa de semillas te empezaban a enseñar tomates y aparecían en la fisca y venga técnicos para allá y agricultores para allá y unas bacterias o sea hay que tener un poco más de precaución en el en el mundo moderno a lo mejor no se trata tanto de prohibir o de tal sino de tomar las medidas de seguridad y quien quien tenga un problema y tenga que decidir si planta o no pues si lo visten de condón y lo pasan allí sudando adentro pues si tiene que pasar más rato lo pasa y el que va allí cada tres días a ver si su planta está bien y a ver cómo está la planta el vecino pues no seguro que no se viste de de condón de condón en mayo en un invernadero de un blanqueado para entrar a ver la planta hombre a mí me alegra de que y saliendo de que sea estamos más de acuerdo menos de acuerdo pero que haya al menos alguna asociación de este de este sector que tome decisiones pues cuando han tomado estas decisiones porque hay otras que podían tomar pero que dicen han tomado exactamente que dicen han tomado han decisión han tomado quieren dejar meter el cable que lo va que me pues me métete de ello ahí en la mesa hombre que vamos a ver son tres opciones primera evitar los detalles dentro de semillero el regular las visitas o prohibir las visitas esas son las tres medidas que se están planteando desde la asociación de semillero y bueno ahora voy a decir una cosa como ha dicho Paco si evitamos que un aerogurto vaya a un semillero a ver su planta estamos diciendo que vaya porque vaya atrás y vaya a ver las cosas de fuera pues estaría muy bien siempre y cuando que el mismo personal que está trabajando en el semillero lo que ha dicho que se duchase allí se cambiase de ropa y no entras con ropa de la calle pero el problema está que luego tiene el mismo personal que tienes trabajando que los ves que salen al desayuno y se van a desayunar a la puerta allá en la sombra y a lo mejor están sentados al lado de un matarras que puede tener no sabemos qué entonces ya que no estamos haciendo las cosas bien lo que no me vale que no te voy a enseñar a ninguno pero con que se mire me digas no puedes venir a entrar a la planta y no resulta que tu persona sale fuera a desayunar o a fumar un cigarro estamos pero pero estamos mejorando lo mismo lo mismo y luego hay que verlo estamos minimizando el tránsito de personas en vez de ver 100 personas diarias hay 5 personas diarias entonces estamos disminuyendo el tránsito de personas diarias y por enfermedad y por todo o sea los semilleros están invirtiendo desde hace 3 años en mallas anti insectos que cuestan 2 euros 30 y tanto 40 el metro cuadrado el metro cuadrado o sea esto 2 euros 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 y que a los 3 años empiezan a a los 3 años al año y poco la semana pasada tuvimos aquí alguno al año y poco y lo que hacen no es decir no quiero esa es decir mándame más porque es la única manera de parar pero al final las mismas limitaciones que tenemos nosotros en la finca las tienen los semilleros con la diferencia de que tienen un letrero muy grande colgado en la puerta y se ven más y el inspector va más pero también Paco en algunos centros de investigación de casas de semillas los trabajadores para entrar de un invernadero a otro se tienen que cambiar de ropa yo tengo yo visito una finca de desarrollo de una casa de semillas me han contratado para que vaya y ayudar y cuando entro aparte de que tengo mis propios zapatos allí guardados la ropa hay servicio de lavandería hay que entrar con guantes con redes y cada vez que te cambias de invernadero de invernadero te desinfectas te pones guantes te vuelves a desinfectar y hay una la finca tiene una parte que es una demo para enseñar al exterior y tenemos que salir y quitarnos la ropa que llevamos ponernos otra ropa para entrar pero ropa textil no la protección hablamos no es ropa textil y en la demo sobre la ropa textil nos tenemos que poner la protección protección total protección total o sea sobre la ropa que tú sales de la estación para entrar en la demo te pones patucos te pones porque digamos es la parte donde entra gente de fuera aunque entra protegida es la más rica claro es donde se puede intoxicar eso eso es la rutina eso es la rutina y tiene no recuerdo mal son nueve o diez particiones o sea que hay que desinfectarse en dos horas hay que desinfectarse las manos diez veces son protocolos y que se hagan cosas parecidas en la finca no me parece cosas parecidas a lo mejor no tan salvajes en la finca y a los semillores a mi no me parece descabellado lo que hay que tender a hacer pero eso va a ser mala monotecia para ti porque te van a acabar las jornadas de viento temprano porque aquí porque si nos pusiéramos a pensar y hacer las cosas bien no podría ir nadie a ver ni en verdadero ni yo ni en verdadero los protocolos tendrían que ser yo como posible tengo que tener cierta responsabilidad yo he trabajado durante veinte años en la finca en una empresa donde había FGMV hasta las trancas se infectaban muchas fincas porque eran grandes y yo tenía que tener cierta responsabilidad en lo que hacía y en cómo me movía yo y mis compañeros y sigo teniendo esa pero si vas por ejemplo a visitar la jornada esta de tomate te ponen los patucos el gorrito y la bata blanca pero yo no hablo de eso yo hablo de que si yo entro en una finca yo entro en una finca y tú tienes que tocar mata por mata yo entro en una finca de tomate y de pronto veo clavivaste no vamos a ir al innombrable clavivaste yo no puedo ir a ver tomate después no debe no debe no puedo o sea es que no puedo no porque la que lía puede ser una uña y si me pongo a yo que sé me pongo a catar una planta a ver si tiene no sé qué con la navaja pues luego tengo que flamear la navaja tengo que echarle alcohol a la navaja y quemarlo es lógica que a lo mejor tú lo haces pero a lo mejor bueno yo sinceramente en una finca muy grande con CGMMV con CGMMV esta es la última campaña de la anterior pues al plantar hubo un pequeño o sea un pequeño quiero decir que aparecieron pues X matas ¿no? en la finca era muy grande y no eran muchas se acotó la zona con cinta policía me lo enseño cosas que hacemos los peritos tostos que le decimos a la novia como el perito me comprende vamos a desayunar al merimar y me paro un momentillo a ver que ya no pude entonces pues fuimos para allá entré a la finca estaba viendo la finca y llegó el dueño de la finca con un agricultor muy amigo suyo los dos y ya nos fuimos a ver eso vamos yo me iba yo me dijo para que me echan un vistazo esto venga entramos íbamos hablando por la zona cotal íbamos hablando de tal de lo que había que hacer y cada vez que veía un tallillo que no estaba cortado o un zarcillo que tal el agricultor el dueño era el que se metía así por debajo de la cotal y quitaba el tallo y ya cuando estábamos saliendo por la puerta me dice y si lo forro de malla de manta térmica digo sí hazlo porque el peor eres tú el peor eres tú y ya que estaba diminuido y digo sí que estabas metiendo la manilla o sea al final todo el tema empieza por el propio agricultor que es que a lo mejor menos consciente es de cómo está la situación fitosanitaria del siglo XXI es que vamos andando y vemos una batilla de hierro y hay que quitarla sí pero es que la situación fitosanitaria del siglo XXI es mucho más complicada de la de hace 30 años señores vámonos a publicidad y volvemos a nada en cuestión de dos minutos en cuestión de dos minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, por dios de repaso no. Estoy hablando de que el primero que tiene que concienciarse es el profesional del sector. Primero hablo de los técnicos, hablo de mi ejemplo positivo. No voy a decir es que a fulano de tal, hablo de mi ejemplo en lo que yo creo que hay que hacer. Y el segundo que se tiene que concienciar es el agricultor. Pues bueno, pues estamos viendo estas medidas que están tomando los semilleros, porque se están dando infecciones de enfermedades en los semilleros y hay que evitarlo. Porque lo que se nos viene en el tema de virus y otras bacterias, historias, esto de aquí empieza ya a tratarlo quirúrgicamente. Hombre, siempre ha habido, pero bueno, pasa lo que pasa. El recorte no es solo en todos los sectores. Veremos en no muchos años, veremos semilleros en agricultura practicado. Muy probablemente, y en cultivo cerrado con presión negativa. Totalmente. Con, explica. Pues eso, lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Presión negativa es como en las granjas de pollo, o sea, si tú metes un aire, pues no puede entrar nada porque tú sales. Ah, vale, 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 vale. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Presión negativa sin charlo. Sí, sí. Eso es que así, eso es que así ya probablemente más tarde o más temprano logramos. Lo vamos a ver. Al final hay que ser... Yo calculo entre 5 y 10 años. Hay que ser realista. Una plántula es así y lo que necesita para crecer es esto. Lo demás, el resto de espacios sobra. Lo demás sobra, o sea que en cajones de 50 centímetros se puede aprovechar mucho el espacio. Señores, esta semana, aquí donde yo desayuno y como habitualmente los menú a mediodía, pues hablando con un agricultor que, bueno, que nos vemos con frecuencia, pero nunca nos hemos puesto a hablar de su invernadero y tal, que no es semillero, ¿eh? Es agricultor. Está quitando los invernaderos tipo Almería y está construyendo multitud. Bueno, eso puede ser bueno, puede ser malo y puede ser verdad. No, no, no. Gabriel, Gabriel, te estoy diciendo que es verdad, que está muy cerquita de aquí. Ya, sí, me imagino quién es. Pero mira, yo el otro día estaba hablando con... Hay veces que nos queremos llevar la innovación hasta tal punto, porque hay aquí cerquita también un agricultor que ha puesto multitunes de estos de 16 metros de... No, de... Y con doble plástico y el doble plástico de arriba, pues lo ha tenido que quitar. ¿Por qué? Porque se le mete la mierda entre plástico y plástico y quita luz. Sí, pero eso es normal. Eso es parte del negocio. Ganas temperatura, pierdes luz. Así de claro. Al final es que cuando tú tocas una cosa, compones una cosa, descompones otra. O sea, depende del cultivo que vaya a poner. Mira, yo ni estoy a favor ni estoy en contra de un tipo u otro tipo de invernadero. Se trata de que tengas lo que necesites. Bueno, señores, vamos a poner el punto... Tú lo has dicho, es que al final lo bueno no es siempre lo mejor. Yo tenía un profesor que decía que un ingeniero tenía que tener claro que lo bueno no era siempre lo mejor. Se trata de optimizar. Totalmente. Señores, mientras que estamos grabando el programa de bajo plástico, me están llegando fotos y lo estoy pasando al grupo. Granizada en Hergar. Calabacinos con granizo encima. En fin, al que le toca, le toca. Esto va por Roales. No va por barrio, esto va por Roales. Esto va por Roales. Bueno, pues ya sí vamos a poner el... Bueno, perdón. Vamos a despedir que últimamente se me va a mí la pinza. Pues nada, agradecer a Paco Sola, técnico de Hortalan. Paco, muchas gracias por estar hoy aquí. Nada, vosotros. Hoy han sido buenos, ¿eh? Sí, no, la verdad está mal. La otra vez fue más complicada. Sí, me trajiste ahí a la plana mayor. Te pusieron ahí en la prieta. En fin, José Miguel Serrano, que nos vamos y nos vamos a ver, ponernos el traje. Que lo sepa, bueno, el traje o lo que sea. Yo corbata no me pongo yo por nadie. Me voy a poner pajaritas, chaval. Tampoco. La americana como mucho y como haga calor ni eso. A mí, como se dice, me toca joderme. A ti te gustan las pajaritas. Sí, bueno, no me queda más remedio, vamos. En fin, pues, José Miguel, que nos vemos esta noche en esa entrega de Los Galardones. Gabriel Barranco, que te digo lo mismo, que nos vemos esta noche en la entrega. Muy bien, esta mañana hemos aprendido bastante. De verdad, ¿eh? De verdad. Jero, ¿ha venido a vos me preguntó? Tienes que venir más frecuente, que tienes que poner una gana de preguntar. Vamos a venir a aprender. Y yo pensaba que íbamos a hablar de política. Y al final, íbamos a hablar hasta de la agricultura. Hombre, es que está mal pura vamos a hablar de política, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, ya habíais unos minutillos, pero... Sí, pero no me habéis dado cancha, jodido. No. Es que si te damos cancha, te estamos hablando de política. Déjate de historia. Que, en fin, hay otros medios de comunicación que hablan de política, que lo hacen bastante bien. Y nosotros tenemos que hablar de agricultura, que es lo que hacemos bastante bien. Jero, pues nada, que esta noche nos vemos. Y esta noche entrega placas. Esta noche yo me tengo que poner a hacer mi corbata, ¿no? Ya, ya volvemos. O te puedes poner. Hay otra opción que es pajaritas. Pajaritas, no. Igual que Mingo. Mingo también entrega esta noche... ¿Vas a ponerte pajaritas, Mingo? Ya veremos. Surprise, surprise. Ya veremos, ya veremos. Surprise, surprise. Bueno, pues ya se vamos a poner el punto final. Recordarle, esta noche a las ocho y media, en la terraza del Círculo Cultural y Recreativo del Ejido. Digo esta noche, del jueves 1 de junio. Entrega de los sextos galardones Tierra, Sol y Agua. Si lo escuchan el sábado, pues ya ha pasado la historia. Ya así vamos a poner el punto final, emplazándole a una nueva edición de Bajo Plástico, que será la semana que viene, aquí en la sintonía de AgroRadio, y, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Hasta luego.